Alan tenía una gran oportunidad. Se trata de una operación vital para la empresa. Y cerrarás el trato. Y cruzó medio mundo para negociar con el rey. Parece que estés en la luna. No, estoy en Arabia Saudí. Vamos a presentar al rey un sistema de comunicación para reuniones holográficas en 3D. Disculpa, ¿eres el chofer? Chofer, guía, héroe. ¿Y dónde eres? Boston. ¿Te gusta Chicago? En invierno, no. No, el grupo. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar al rey? Ya lo verás tú mismo. Es muy complicado. El rey no vendrá hoy. Sigue en Utah. Está en Yemen. Está en Nueva York. El rey viene poco por aquí. Define poco. Llevo aquí 18 meses y aún no lo he visto. ¿Te has hecho daño? Estoy bien. ¿Te has reunido con él? ¿Trabajas para la CIA o algo así? Es un trabajillo de freelance. Aquí no entiendo en esas bromas. Sí, ya me he dado cuenta. Llámame después de la reunión. De acuerdo. Alan, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás con los demás? Señor Clay. ¿Qué me ha pasado? Un ataque de ansiedad. Creo que he perdido el rumbo. Es un territorio sin explorar. Nosotros somos los pioneros. Vamos allá. ¿Estás bien? Ayer celebraban algo ahí. Y son días en las ejecuciones. ¿Quieres que veamos si hay alguna obra? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina